¡Adiós! 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 Los enemigos del Señor están cayendo Nuestro adversario del Señor merecerá Los enemigos del Señor están cayendo Nuestro adversario del Señor merecerá Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso ser Victorioso es el Señor Sobre todo mal Los enemigos del Señor están cayendo Nuestro adversario del Señor merecerá Los enemigos del Señor están cayendo Nuestro adversario del Señor merece fuerte Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso ser Victorioso es el Señor Sobre todo mal Los enemigos del Señor están cayendo Nuestro adversario del Señor merecerá Los enemigos del Señor están cayendo Nuestro adversario del Señor merecerá Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso ser Victorioso es el Señor Sobre todo mal Nuestro adversario del Señor Señor vencerá, los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor vencerán, porque grande y fuerte es nuestro Dios, por eso seré, victorioso es el Señor sobre todo más, los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor vencerán, los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor vencerán, porque grande y fuerte es nuestro Dios, por eso seré, victorioso es el Señor sobre todo más, mayor es el que está conmigo, mayor es el que está conmigo, más fuerte el que está por mí, mayor es el que está conmigo, vamos díselo, mayor es el que está conmigo, más fuerte el que está poderoso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso oh 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 Más fuerte el que está conmigo Más fuerte el que está conmigo Más fuerte el que está conmigo Vamos Poderoso eres poderoso Victorioso eres victorioso Poderoso eres poderoso Esas palmas que suenen Un grito de júbilo Un grito de júbilo Él es el poderoso que abrió el mar ¡Victorioso! ¡Victorioso! Abrió el mar, abrió el cordán Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordán Y a sus enemigos destruyó ¡Muerte! Abrió el mar, abrió el cordán Y a sus enemigos destruyó ¡Mayor! ¡Mayor es el que está contigo! ¡Más fuerte el que está por mí! ¡Mayor es el que está contigo! ¡Más fuerte el que está por mí! ¡Más fuerte el que está conmigo! 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 Si tú crees que Él es poderoso apláudele Si tú crees que Él es victorioso apláudele fuerte al Señor Señor gracias por tu presencia Quiero beber más de tu presencia Jesús Quiero beber más de ti, dile Quiero beber del río de tu Espíritu Santo más de ti Quiero más de ti, dice el Señor Tus manitos levantadas, tus ojos cerrados, adorale a Jesús Quiero más de ti, dice el Señor Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Necesito estar contigo, necesito adorarte Necesito adorar Ahí levanta sus manos y dígale fuerte Dime de beber Dime de beber Necesito un mal Dame de beber De tu manantia Dame de beber Dame de beber Necesito un mal Necesito un mal Dame de beber De tu manantia Dame de beber Necesito un mal Necesito un mal Dame de beber De tu manantia Dame de beber Dame de beber Necesito un mal Dame de beber Necesito un mal 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 Yo quiero un mal Yo quiero un mal Yo quiero un mal Yo quiero un mal Más y más de ti, Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más, y más de ti, Señor. Oh, dame, bebé, de tu mano, dame, bebé, necesito más, dame, bebé. Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, necesito un mal Dame de beber, necesito un mal Dame de beber, necesito un mal Dame de beber, quiero estar en tu presencia Adórale a Jesús, vamos Necesito estar contigo, necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito estar contigo, necesito adorar Alguien tendrá fuerza para levantar sus manos hacia el cielo Y gritar fuerte al Padre y decirle dame de beber, dile fuerte, vamos Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, necesito un mal Dame de beber, dame de beber Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, necesito un mal Dame de beber, dame de beber, díselo de tu manantial Dame de beber, necesito un mal Dime de beber, necesito un mal Abre el mundo sediento en este momento Que le diga al Padre dame, dame de beber Dame de beber, de beber, de tu manantial Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, dame de beber, necesito un mal Si estás cansado, bebe del río de Dios Si estás cansado, bebe del río de Dios, vamos Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti Señor Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, dame de beber, necesito un mal Díselo, dame de beber, de tu manantial Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, dame de beber, necesito un mal Necesito un mal Yo quiero escucharte iglesia que le cantes conmigo fuerte, vamos cántale fuerte, dile Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, necesito un mal Necesito un mal Dame, necesitito un mal Dame de beber, necesito un mal Dame de beber, necesito un mal Necesito Si tú eres un sediento de Dios Amén fuerte con todo tu corazón Fuerte para Jesús Para Él sea toda la gloria, la honra, el honor y el poder Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las pantallas por favor Mansedumbre es fuerza bajo control Ya les he ido anunciando esto desde el comienzo Mansedumbre que es fuerza bajo control Tienes el poder para destruirlo Pero tienes esa fuerza bajo control Entonces escúcheme aquí mansedumbre no es debilidad Mansedumbre es fuerza bajo Muy bien Ahora cada vez que la palabra viene a nuestras vidas Somos transformados Yo no voy a adaptar la palabra a mí Yo tengo que adaptarme a la palabra de Dios Hay mucha gente que quiere servir a Dios A su manera y dicen no pero yo creo en Dios a mi manera Yo creo que puedo hacer así Y no ejecutan lo que Dios dice en su palabra Yo no puedo adaptar la palabra a mi manera A mi forma de pensar Sino que debo dejarme transformar por la palabra de Dios Ahora se recuerdan esa palabra manso Lo define una palabra paraús Que no hay un significado exacto Pero lo más cercano es manso En la palabra paraús Paraús es un griego antiguo Que ellos hablaban Y que se dejó de hablar en Grecia Y esta palabra paraús Lo usaban los griegos Para tres cosas Escúcheme aquí Los griegos usaban la palabra paraús Para tres cosas Cuáles son pastores en las pantallas Y lo puse porque quiero que usted aprenda Para una medicina Una medicina relajante Lo usaban para una brisa Para describir una brisa Suave, agradable Paraús también lo usaban Para describir a una bestia Una bestia que había sido domada Por supuesto Entonces paraús Tenía muchos significados Pero habían tres principales En las cuales estamos viendo ahora Ahora pregunta una vez más Para saber que ustedes me están entendiendo ¿Qué es mansedumbre? Fuerza bajo Grita vamos Es fuerza bajo Control Ahora escúcheme aquí Medicina Brisa Bestia Entonces la medicina Escúcheme La medicina Bajo control Ocasiona un Beneficio La medicina Sin una medida De control Puede ocasionar ¿Qué cosa? La muerte Entonces La medicina Es una fuerza Bajo control Una brisa Puede ser agradable Y suave Y fresca Pero cuando la brisa Se sale de control Se convierte en un huracán Y puede matar A muchas personas Una bestia Por ejemplo No le mire al hermano Por favor Una bestia Por ejemplo Un caballo Es Puede ser algo útil Para pasear Para caminar Para trabajar Para recrearse Pero un caballo Descontrolado Es peligroso Entonces Fuerza Bajo control Repita fuerte Conmigo Fuerza Bajo control Vamos Tócale un vecino Por lo dile Fuerza Bajo control Vamos Vamos Dile Fuerza Bajo control Aleluya Entonces Estas tres cosas Son fuerzas Pero bajo un control Si no hay un control Trae destrucción Entonces tú tienes Que tener la mansedumbre La fuerza Bajo control En tu vida Tienes el poder Para destruir Pero no lo haces Porque tienes Esa fuerza Bajo control Proverbios 25 28 En las pantallas Dice Como ciudad derribada Y sin muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene rienda El espíritu Somos nosotros Yo soy espíritu Cuando no hay Un dominio En tu interior Tú mismo Te causas Tu ruina Te vuelves Iracundo Han escuchado Han escuchado Personas que dicen No te juntes O no te metas Con esa persona Porque es un Fosforito Es un lanzallamas Es una persona Que apenas tú le hablas Y rápidamente Explosiona Hoy por la palabra De Dios Debemos entender Que a través Del poder Del Espíritu Santo De Dios En nuestra vida Debemos tener Fuerza Bajo control Tienes el poder Para poder Destruir a alguien Pero no lo haces Porque tienes Fuerza Bajo control Mira lo que dice Proverbio 16 32 En las pantallas Mejor es el que Tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad La verdadera conquista Es interna Tenemos que aprender A tener dominio propio A conquistarnos Y eso no lo vamos A hacer Con nuestra fuerza No lo vas a hacer Con unas 100 terapias En la vida Porque eso Es una fuerza Que se necesita Del Espíritu Santo De Dios En una persona Entonces el sistema Del mundo Trata de solucionar Y encontrar una fuerza En el hombre Para que el hombre Mismo solucione Sus propios problemas O tenga un control En sí mismo Puede lograrlo Hasta cierto nivel Pero luego va a fracasar En otras áreas De la vida Por eso es necesario Cristo Jesús En la vida De una persona Porque solamente Cristo puede hacer Feliz a la humanidad Solamente Cristo No puede dar Esa mansedumbre A través del Espíritu Santo Aleluya Repita fuerte Dominio propio Y sabes que es Dominio propio Es dejar que Dios Controle Todo tu ser Dominio propio Es dejar que Dios Domine tu vida No tu carne Cuando tu carne Tu carácter Carnal Sin Cristo Te gobierna Tú vas a Lastimar a las personas Que más amas Y vas a hacer cosas Que luego Dices Y como hay gente Que no Primero derriba Y dice Uy perdóname O sea Primero actúa Y luego piensa En vez de pensar Primero Meditar lo que va a pasar Para luego No Accionar Pero hay personas Que accionan Y luego están Ya amorcito Pero está Corriendo toda la sala Corriendo ¿Por qué? Porque son personas Que accionan Pero no No se ponen A meditar Las consecuencias De las palabras Que pueden hacer O estás como Un trompazo Y dice Uy ya te lastimé No, no me lastimaste No pues Entonces son Son gente Que no miden Entonces La verdadera conquista Es interna Tenemos que aprender A tener dominio propio Y dejar que Dios Domine nuestro ser No es algo Que yo lo pueda hacer Es algo que necesitamos Del Espíritu Santo De Dios Mira lo que dice Proverbios Algunos proverbios Vamos a ver Una palabra de sabiduría En las pantallas 10.4 de Proverbios En la TLA dice El sabio sabe callar El tonto habla Y causa problemas No le codea al hermano Aleluya El sabio sabe callar El tonto habla Y causa problemas Pero el sistema Del mundo ¿Cuál es? El sabio Es bocón Yo no soy tonto Por eso hablo Y causo más problemas No se metan conmigo Pero el sabio Sabe callar Porque tiene fuerza Bajo control Y eso no va a ser fácil Tu carne va a llorar Muchas veces Porque tu carne Va a decir Métele una paliza Que en su vida Nadie le ha dado Desclávate de la cruz Cinco minutos Nada más Y dile en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y recibelo Ya está Y eso no va a funcionar En las pantallas Sigamos viendo Proverbios 10-19 La Biblia dice Hablar mucho Es de tontos Saber callar Es de sabios Por eso Las personas Que hablan demasiado Se exponen demasiado Uno tiene que Aprender a hablar Cuando es necesario Hablar Por eso la Biblia Nos dice Hablar mucho Es de tontos Pero saber callar Es de sabios Proverbios 12-16 La Biblia sigue diciendo Los tontos Fácilmente se enojan Los sabios Perdonan la ofensa Tres nomás Que dijeron amén Una vez más Los tontos Fácilmente Se enojan Los sabios Perdonan La ofensa Repita conmigo Los sabios Repita fuerte Los sabios Perdonan la ofensa Vamos Háblale a un hermano Y dile Los sabios Perdonan la ofensa Vamos Dile a alguien Por favor Dile Los sabios Perdonan la ofensa Escucha Dile Amor Aleluya Hermano Hermana Escucha esto Entonces podríamos decir La Biblia dice Los tontos Fácilmente se enojan Ser sabio Perdona La ofensa Porque es Insensato Es ser necio Cuando te dicen No Yo no te perdono Que Dios te perdone Como dice un coro Por ahí Yo no te perdono Que Dios te perdone Pero yo no te voy a perdonar Entonces Cuando alguien No quiere perdonar Es como Tomarse el veneno Y esperar que el otro Se muera Y eso no es algo Correcto Por eso es que La mansedumbre Beneficia Toda relación La mansedumbre Te va a beneficiar En todo sentido Ahora escuchen esto Pablo en un pasaje Bíblico dice Airaos Pero no Pequéis Pregunta Airarse es pecado Que silencio Airarse no es pecado Muchos dirán Uy gracias Pastor Esa palabra Necesitaba En mi vida Ramasaya No No, no, no Escuche esto Pablo dice Airaos Pero no pequéis Airarse No es pecado Puedes airarte Pero sin pecar ¿Sabes por qué? Porque el problema No es que tú Sientas Enojo Sino en tu reacción En cómo tú reaccionas Tú puedes sentir Enojo Pero otra cosa Es cómo reaccionas Frente a ese enojo Si tú no tienes Mansedumbre Entonces Vas a accionar Pero si tú tienes Mansedumbre Tendrás fuerza Bajo control Pero si no tienes Mansedumbre Tendrás fuerza Sin control ¿Están entendiendo? Ahora escuchen Por favor Tú tienes que entender Tú puedes enojarte Pero sin pecar Porque tienes El enojo Bajo control El problema No es enojarse Sino cómo reaccionas En el enojo ¿Cuántos aquí En su vida Cuando se enojan Hasta firulay Sale corriendo? ¿Cuántos aquí Cuando se enojan El gato sale Por la ventana Las ollas Por las puertas Y no hay un control Ahora Tú puedes Airarte Sentir un enojo Pero la reacción Frente a otros Debes ahí Decir Yo siento el enojo Si lo estoy sintiendo Pero mi reacción Airaos Pero no pequeis Tengo fuerza Bajo control No voy a reaccionar Mal contra mi hermano Mi hermana O pagármela Porque hay gente Que viene renegado Del trabajo Estresado Y dice Mujer sírveme Y prueba Está cochino Fuera de aquí Y patea Y golpea Al perro Al gato Porque no sabe Tiene ese enojo Tiene todas esas cosas En su vida Y reacciona mal Contra otras personas Pero hoy estamos aprendiendo Fuerza Bajo control Ven estresado De repente Con problemas Con adversidades Tírate cinco Cabezazos A la pared Pero nunca Reacciones mal Contra tu esposo Tu esposa Con tus hijos Porque tú debes aprender Que la mansedumbre Es fuerza Bajo control Hay enojo Pero lo tienes controlado Aleluya María por ejemplo Tenía toda la fuerza De su juventud Pero ella Doblegó su fuerza Hacia Dios Y esto es mansedumbre Mira lo que dice Lucas 1.18 Regresó Lucas 1.38 La Biblia dice En las pantallas 1.38 De Lucas Entonces María dijo He aquí La sierva Del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue De su presencia Esto es mansedumbre Fuerza Bajo control Ella tenía Una fuerza De su juventud Ella podía haber Dicho no Pero ella Doblegó Su voluntad A la voluntad De Dios Saulo de Tarso Por ejemplo Saulo de Tarso Escribía cartas Religiosas Tenía poder Político Porque la autoridad Se lo había delegado Hacia él Para perseguir Cristianos Esas cartas Le daban autoridad Para perseguir Y matar A muchos cristianos Pero en una oportunidad Ese Saulo Está cabalgando Y se encuentra Con Jesús Y cuando él Se encuentra Con Jesús El Señor Le demuestra La verdadera mansedumbre Y es transformado Mira lo que dicen Las pantallas Hechos 9-6 Y eso es lo que pasa Con muchos Él Temblando Y temeroso Mira un hombre Altivo Orgulloso Ahora siendo transformado Por el poder de Dios En su vida Y siendo ahora Manso Dijo Señor Que quieres Que yo haga Y el Señor Le dijo Levántate Y entra a la ciudad Y se te dirá Lo que debes de hacer Jesús Tuvo que doblegar A Saulo Hoy quiero decir algo En el nombre de Jesús Hay muchos Saulos En este momento Que Dios va a tener Que doblegar Vas a llorar Esta carne Te va a patalear Pero tienes que decir Señor Tú me estás formando En mansedumbre Y yo voy a formar A través de tu Espíritu Santo Mansedumbre En mi vida Hoy Digámosle Señor Doblegame Como tú quieres Entonces el Señor Le dio mansedumbre Fuerza bajo control Jesús Otro ejemplo De fuerza bajo control Jesús en el Getsemaní En las pantallas Mateo 26 39 El 46 La Biblia dice Yendo un poco adelante Se postró Sobre su rostro Y orando Y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí Esta copa Pero no sea Como yo quiero Sino como tú Vino luego A sus discípulos Y los halló Intercediendo No Durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis Podido velar Conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis En tentación El Espíritu O sea Mi Espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Hay una lucha Entre la carne Y el Espíritu 42 Otra vez fue Y oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar De mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad 43 Vino otra vez Y los halló durmiendo Dios mío Se hunda otra Él los encontró Durmiendo a los discípulos Porque los ojos De ellos Estaban cargados De sueño Por estar en Facebook Toda la noche Es versión Giancarlo Guamán 44 Y dejándolos Se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo las mismas Palabras Note Cuántas veces Tres veces Jesús menciona Lo mismo Diciendo Señor Si tú deseas Aparte esta copa Amarga de mí Pero que no se haga Mi voluntad Doblegó su voluntad Esto es mansedumbre Esto es fuerza Bajo control 45 Entonces vino A sus discípulos Y les dijo Ahora si váyanse a dormir Dicen Dormid ya Y descansad He aquí Ha llegado la hora Y el hijo del hombre Es entregado En manos de pecadores 46 Levantaos Vamos Ved si acerca El que me entrega Judas entonces Era el que le iba A entregar a Jesús Y cuando Vemos la palabra De Dios Las palabras De Jesús Prácticamente Cuando le Menciona a sus discípulos Jesús le está diciendo A sus discípulos Prácticamente Yo ya hablé Con mi padre El traicionero Viene en camino Judas viene En camino Y mi padre Me ha dicho Que yo no puedo Hacer mi voluntad Si no hacer Su voluntad Y la voluntad De mi padre Es que yo sea Entregado Prácticamente Estaba diciendo Jesús Esto es Fuerza bajo control Porque él Siendo Dios Se despojó De sí mismo Tomó la forma De hombre Para morir Por todos nosotros En la cruz Del calvario Ahora escuchen Aquí Judas Que hizo Con un beso Le entregó Al maestro Pero algo Más ocurrió Aquí Jesús Cuando Está siendo Apresado Él dice Dos palabras Él dice Yo soy Repita conmigo fuerte Yo soy Una vez Una vez más fuerte Yo soy Ahora cuando Jesús Mencione Esta palabra Yo soy La Biblia dice Que los soldados Cayeron al suelo Y se levantaron Asustados Note El poder Que Jesús Tenía Para poder Ir en contra De sus enemigos Pero él tenía Fuerza Bajo Control Ahora Pero a pesar Que él tenía Esa fuerza Para ir En contra De sus enemigos Él dijo Arréstenme Y llévenme Para hacer La voluntad De su padre Jesús Tuvo que Doblegar Su voluntad Jesús El creador Del universo Pone su fuerza Bajo control Ahora La otra cara De la moneda Sabes Quien es Es Pedro Cuando Pedro Ve que están Apresando a Jesús Que hace Pedro Saca la espada Y la Biblia Dice que Le saca Una oreja A un soldado Algunos estudiosos Dicen que Pablo apuntó La cabeza Pero como No era Tan afinado Solamente Le dio En la oreja Ahora Tenemos A dos personas En el mismo lugar Tenemos A uno Que con dos Palabras Derribó A los enemigos Pero aún así Doblegó Su voluntad Dominio propio Fuerza Bajo Control Dijo Llévenme Mi fuerza Está bajo Control Y tenemos A un Pedro Que reacciona Sin control Profetízale A alguien Y dile No seamos Pedros Vamos dile Por favor No seamos Pedros Dile Aleluya Saca orejas Ahora Te mando aquí Que ya No, no, no No saques la oreja Dios te dio Poder De un liderazgo De un pastorado Da ganas De mandar fuego Y que los consumas Pero no puedes Hacer eso Hay gente Hay gente Que no acciona Conforme a la palabra Y da ganas De Dios Mío Así Señor Con revelación O trituración Que hago Señor Que congregan No congregan Hay un anual No lo hace Ay Señor Pero tenemos Los ministros De Dios Fuerza Bajo control Yo podría Hacer muchas cosas Al ver tus errores Pero tengo fuerza Bajo control Por eso es que a veces Tú debes entender Cuando un ministro De Dios Acciona Con firmeza Y dulzura A la vez No vas a entender Hasta que Cristo Se ha formado En tu carácter Y tú puedas entender Que como ministro De Dios Tú puedas Ayudar hacia las personas Cuando tú No has entendido La mansedumbre Mandas fuego Y Señor Ya una vez Que el infierno Se abre Y se los trae De una vez Pero Dios No acciona así Repita conmigo Fuerza bajo control En las pantallas Juan 18 6 Dice la Biblia Cuando Jesús dijo Yo soy Note Todos retrocedieron Y cayeron al suelo Mira solo dos palabras Que Jesús dijo Ellos Cayeron Por tierra Jesús tenía poder Para derribar A sus enemigos Tenía poder Para hacerlo Pero tuvo fuerza Bajo control Entonces podemos decir Que mansedumbre Es fuerza Bajo control Sansón Era un hombre Que tenía fuerza Pero en la historia Bílica Vemos que su fuerza No estaba Bajo control Pudo derribar Millones de hombres Y lo que Muchos hombres No pudieron Contra él Una sola mujer Pudo ¿Por qué? Porque Sansón Tenía fuerza Sin control Sansón termina Sin cabellera Sin ojos Termina siendo El entretenimiento De los filisteos Quedó débil Humillado Pero en plena Fiesta De los filisteos Él dice Pónganme En medio De esas dos Columnas Y él ora A Dios Y le dice Señor Dame la última Oportunidad Para vencer A mis enemigos Y la Biblia Dice Que cuando Él derribó Esas columnas Y todo Ese lugar Se vino abajo Él mató A más filisteos Que en toda Su vida De ministerio En las pantallas Por favor Tal vez En tu vida Hay cosas Que no están Bajo control De Dios Tal vez Por eso Estás experimentando Frustración En la vida Pero debes Entender Que si tú Dejas que Dios Te forme Y haga lo que Quiera contigo Tú vas a decir Señor Yo quiero ser Formado por ti Quiero que tu Mansedumbre Se forme en mi vida De nada Sirve Extraordinarias Fuerzas Si no está Bajo el control De Dios De nada Sirve Grandes Talentos Si no están Bajo el control De Dios De nada Sirve Dones Grandes E inmensos Si no están Bajo el control De Dios Fuerza Bajo control De nada Sirve Tener Grandes Autoridades Si no Ejercemos Mansedumbre De nada Sirve Tener Grandes Poderes Si no Somos Mansos En las pantallas Por favor Último Ya En el caso De José José Fue un Claro ejemplo Sus hermanos Lo habían Traicionado Sus hermanos Lo habían Vendido Como esclavo Pero cuando Vino el tiempo De sequía Él vio a sus Propios hermanos Él tenía el poder Tenía la fuerza Para destruirlos Para matarlos Y pagarles mal Por mal Pero él No se vengó Él podía hacerles Daño Pero no lo hizo Eso es Mansedumbre Eso es fuerza Bajo control Hoy vamos a orar A Dios Y decirle Señor Quiero ser Como tú Vamos a darle fuerte Las palmas A Jesús Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video